El mundo necesita guerreros orgullosos, animados por su fe. Guerreros como San Pablo y San Lucas, que arriesgaron sus nombres, su reputación para llevar su fe, su amor a Jesús al mundo. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros a hacer grandes cosas. Pero cuán a menudo fallamos en nuestra respuesta, descartándola como una ocurrencia. Ahora es tiempo para nuestra generación, aceptar esta llamada, la llamada urgente de Dios a todos. A entregarnos completamente a Él, a ver esa mano gentil guiando tu camino. Primero tienes que comprometerte a empezar a rezar, a ayunar, a meditar las sagradas escrituras, tomar en serio los sagrados sacramentos. Porque somos una cultura ahora en decaimiento. La gente se pone en peligro con los excesos. El mundo entero está sumergido en pecado. Y allí, en silencio de nuestros corazones, Dios está llamando a cada uno de nosotros, para entregarnos eternamente a Él. Y cuán a menudo lo ignoramos. Ignoramos esa dulce llamada. El gran santo de Auschwitz, San Maximiliano Colby, dijo que la indiferencia es el pecado más grande del siglo XX. Hermanos y hermanas, también es el pecado más grande del siglo XXI. Debemos sacudirnos esta indiferencia, esta tolerancia destructiva del mal. Solo nuestra fe en la sabiduría de Cristo puede salvarnos. Pero requiere de guerreros preparados para arriesgar su reputación, sus nombres, incluso nuestra propia vida para proclamar la verdad. Apártense de esa generación corrupta. Sean santos. Todos los hombres mueren. No todos los hombres viven de verdad. Tú. 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 Todos tenemos que luchar por esta auténtica libertad. Y vivir, mis amigos. Por Dios tenemos que vivir. Sean santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1.16 Gracias. 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 Gracias por ver el video.